Hola gente como estan? Bienvenidos a otro video de esta vez es de Steam, no desdotados En el cual vamos a hablar sobre las ofertas de otoño que han llegado Y para esta ocasión he puesto mi Steam en español con rebajas de otoño de Steam disponibles hasta la 1 de la tarde del 28 de noviembre Esto de acá salió desde el 22 de noviembre hasta el 28 de noviembre como ven Así que del 22 al 28 pueden comprar varios juegos en oferta Lamentablemente los mas populares no están como Code, Headplay, Unod y otros y otros Pero hay otros que también pueden comprar como Wolfenstein quizás les guste, este no se de que trata y asi hay varios Pero este video no trata de eso, como dice el titulo este video es para explicarles sobre los premios Steam Y por ocasión única he puesto mi Steam en español ya que algunos premios no tienen mucho en ingles Así que para que estar usando el traductor de google si ya el Steam mismo ya hagan buia carajo La cosa es que el Steam mismo ya está actuando rápido lo que es el idioma y ya está en español en esta parte Y eso me parece muy bacán Deben saber que hace un año el comité de selección de los premios Steam CSPS salió de las sombras y lanzó un reto al mundo ¿Quién tiene la voluntad para mirar en su propia alma y al hacerlo determinar que fue lo mejor que se pudo hacer con un animal de granja en 2006? Había mucho en juego pero afortunadamente 6.700.000 mujeres y hombres valientes dieron un paso al frente y estuvieron a la altura del desafío Pero eso fue entonces hoy El CSPS ha sido convocado para reunirse de nuevo Estás listo para aclamar a los mejores En diciembre vamos a tener la oportunidad de elegir a los mejores juegos Serán 5 juegos creo y en el cual los elegiremos para sus premios respectivos Así que podemos nominar los juegos en las siguientes categorías como ven acá En total son 13 Y los premios son de estas formas Premio El mundo ya es suficientemente triste Vamos a llevarnos todos bien Eliges tu propia aventura Me persigue mis sueños Espaguetis de mamá Sin disculpas Y así hay varios premios Como dije son 3 en total ¿Para qué nos sirve nominar? Para obtener la insignia de los premios Completar esas tareas Nominar al menos un juego Nomina un juego en cada categoría O sea las 13 Juega un juego que es nominado Puedes nominar Dota de los juegos y ya está Escribe o actualiza el autoanálisis de un juego que hayas nominado Puedes simplemente ir a lo de Dota 2 Escribes algo Oh que bonito juego Que basura juego Escribes lo que se te den gana Tu review corta Y ya está Ya está hecho esas 4 peticiones Y tendrás tu insignia Nivel 4 Que es la de 100 de experiencia Esto de acá Te recomiendo que lo hagas Son pocos pasos para hacerlo Como ya les dije Es nominar cada juego Y luego obtener la insignia ¿Qué más? A ver Vamos a recapitular lo que debemos hacer Nominar al menos un juego Nominar un juego en cada categoría Juega un juego que hayas nominado Escribe o actualiza Tu análisis de un juego que hayas nominado Nada más esas 4 cosas Premios sin disculpas Este premio es para el juego que amas incondicionalmente Tienes algunos efectos Tal vez Los demás no tienen tu amor por él Eso seguro Pero no te equivocas Aquí no hay sentimiento de culpa Aquí solo hay placer El juego que amo incondicionalmente De todas maneras Papus Es Dota 2 Amo que me saque la shit Me mata Es una basura de juego también Pero igual seguiré jugando Grita devastación y suelta El juego es un juego que hayas nominado Es una basura de juego que hayas nominado Para estas categorías, Polarity, Planeerunod, Codhead, ahí están todos estos, Grita y Devastación, Salto a los Perros de la Guerra, Counter Strike, así y así. Son 13 y en total voy a dos ya, dos checks, nomina al menos un juego, nomina un juego de cada categoría, juega a un juego que hayas nominado, escribe o actualiza tu análisis de un juego que hayas nominado. Bueno, te fallas dudas, voy a escribir una reseña, rápido así nada más se escribe un análisis, en Dota 2 pueden hacer eso por ejemplo. Bueno, mi gran título de pelea de los dioses, solo pido la edición de Mama Okyo y Mako Kappa, marcar este producto, no, si recomiendo este juego, publicar, ya está. Y si, espero que haya escrito bien porque ni siquiera me puse a revisar si escribí bien los nombres de esos dioses. Vamos a entrar a Dota 2, para completar la cuarta tarea nada más, son las, que hora ya, vamos a ver la hora, son las 8 y 9 de la noche, me demoré unos 20 minutos creo. Yo les recomiendo que hagan esto, busquen en Steam los juegos que más les interesa o que les ha quedado así en el corazón. Estos premios de verdad son de la comunidad, hay una cosa que si me gusta de Steam es que lo hace la comunidad con mucho cariño. Ya entonces solamente entramos a un juego, como lo nominé, va a contar, vamos a destacados de nuevo, a la parte de premios, ya debería tener todo. Sí, ya está todo, los 4 checks, por fin ya tengo mi insignia, la número 4, y si quiero revisar la insignia hago clic acá si no me equivoco, sí, acá está. Comité de nominación de los premios de Steam 2017. Siguiente experiencia, comité de nominación de los premios ya, se desbloqueó el 24 de noviembre a las 8 y 9, todas las tareas completadas. Nomina al menos un juego, juega un juego que hayas nominado, nomina un juego de cada categoría que son 13, escribe o actualiza tu análisis de un juego que hayas nominado. Una vez que hacen todo esto, ya podrán tener la insignia que les da 100 de experiencia, les va a servir un poco si es que tienen bajo nivel. Y aquí está, ya tengo mi insignia acá, comité de nominación de los premios de Steam 2017. Bueno gente, espero que hayan entendido cómo hacer los pasos para conseguir esta insignia, que es muy sencillo, les tomará un poco de sus minutos, pero por otra parte es divertido, les va a gustar las categorías que ha creado la comunidad de Steam, y con esto me despido. Muchas gracias por mirar este video, junten sus 35 soles aproximadamente que les va a costar Battle Pass. Debería estar saliendo el mes que viene, esperemos que Valve ya no sea tan flojo y de una vez lo termine. Si está haciendo Artifact, que es un juego de cartas Dota 2, por mí, que de verdad, eso lo deje de un lado, los he tirado. Y se concentre simplemente en que Dota 2 esté completo, ¿no? Lo que ellos prometen es el Battle Pass, un arcano de Puge, y más cosas, pues que lo haga, que no se queden tan flojos si de una vez lo haga. Eso es todo por hoy. No se olviden que también va a haber ofertas de invierno, eso es lo que yo estoy esperando, ahí es donde voy a comprar yo más que todo. Y nos vemos hasta la próxima gente, muchas gracias de nuevo por mirar este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, estaré haciendo más contenido de Steam y quizás otros juegos de Valve, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!